Muy buenos, muy buenos días en este jueves, inicio del mes de noviembre, creo que ya se está acabando el año, vamos a disfrutar nuestras fiestas, nuestras festividades, nuestras tradiciones del Día de Muertos, seguramente en todas las escuelas secundarias técnicas ya están con estas celebraciones, ya están más que listas las ofrendas, ojalá que le saquen fotos a las ofrendas, a las calaveritas, también visten a las calaquitas, bueno, en las escuelas hacen unas cosas maravillosas, así como, algo así como esto que tenemos aquí, que es de la técnica número… ¿de qué técnica es? De la técnica 58, que nos hicieron el favor de regalarlas para que lucieran un poquito más y embellecieran estos programas. Gracias por acompañarnos en este programa de oficios y profesiones. El día de hoy tengo un invitado muy importante, se llama Jorge Saúl Castillo Acosta, él es fotógrafo del periódico La Crónica de hoy, bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias Nícte. ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros? Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí. Pues ojalá que podamos aprender mucho de tu profesión, sobre todo los chicos que ahora tienen la tecnología a la mano y pueden, toman fotos para todo, ¿estás de acuerdo? La mayoría son como muy egocéntricas, ¿no? Son fotos así de voy a salir yo para subirla al Facebook, al Twitter, para presumir que me veo bien, que estoy con mi novia, con mis amigos, compartir estas imágenes. Pero bueno, es muy importante plasmar en una imagen algún momento, no importa el que sea, no importa dónde, plasmar estos momentos porque también dentro de estas imágenes podemos ver nuestra historia, nuestra vida, ¿no? Quedan plasmados los sentimientos, los paisajes, en fin, ¿me podrías definir qué es una fotografía? ¿Qué es la fotografía? Bueno, la fotografía es una manera de expresarte, ¿no? Cuando haces una fotografía que a ti te gusta, expresas, no sé, una fotografía trae sentimientos para mí, para mí, a mi parecer son sentimientos, puede dar tristeza, alegría, no sé, puedes estar muy contento viendo esa fotografía, te trae muchos recuerdos, para mí eso es la fotografía, recuerdos de cosas que te han fascinado, ¿no? Que te han gustado demasiado. Hay una, hay una, hay un gran abismo, yo quisiera que me lo comentaras, no sé tú cómo veas, ¿qué diferencia hay entre que tú toques una fotografía, una fotografía impresa y que puedas ojear un álbum, ¿no? O que te den el bonche de fotos y que puedas estarlas viendo, tocando, ¿no? Hasta te las puedes acercar y demás, a una foto que tú ves en una computadora, una, una foto digital que puede tener una resolución maravillosa, pero ¿tú qué crees que, que, que es más, este, no sé, más emotivo, una foto impresa, a la mejor, inclusive en sepia, una foto de mis abuelos, ¿no? Que puedo tener yo ahí como recuerdo y que, y que aparte antes se utilizaba ponerle la fecha atrás y hasta dedicatorias y ahora, este, pues solamente le damos click a la computadora o a mi, o a mi cámara digital y me pongo a ver muchas fotos, ¿tú cómo ves? Bueno, es nostalgia, ¿no? Ver, este, fotografías como dices tú, en sepia, de tus abuelos, es, es nostalgia, más bien, porque te pones a ojear y empiezas a revisar álbumes, empiezas a ver, este, no sé, los sobrecitos, ves que te daban, imprimidas tus fotos y te daban los sobrecitos con tus negativos adentro. Así es. Entonces, empiezas a ver tus fotografías y dices, ay, esta me gusta mucho, ¿no? Es donde te digo, vienen ahí otra vez estos recuerdos, esas felicidades de cuando hiciste esas fotos, de esos, no sé, cuando tomabas esas fotos, todo lo que estabas pasando en ese momento, ¿no? Esos recuerdos muy alegres. Claro, muy bien. ¿En qué momento la fotografía llega a tu vida? ¿En qué momento empiezas a darte cuenta que la fotografía va a formar parte de tu vida? Bueno, esto empieza hace aproximadamente unos siete años, este, mi papá era fotógrafo, él falleció ya hace 20 años más o menos, entonces, este, él era fotógrafo, él hacía fotos de estudio, así como yo, él aprendió también solo leyendo, entonces hubo un tiempo en el que yo me puse a revisar todos los libros y yo estaba, me ponía a leer, me ponía a estudiar y así fue como empecé a aprender a hacer foto, con las cámaras, con las reflex de rollo, con eso yo me empezaba a hacer fotos de mi casa, así de, veía a mi perro, te voy a tomar una foto y lo sentaba y ya le tomaba una foto, le hacía una foto más bien porque esto es hacer foto, no es tomar foto, le hacía una foto. Y esas eran tus prácticas, tus primeros pininos. Exacto, sí, veía una araña, a la araña le voy a hacer una foto y empiezas a buscar encuadres, que te den una mejor foto, le hacía una foto a la araña de frente y me iba de ladito y buscaba y luego que se, intentaba que se le vieran ver los ojitos pero no podía. Y la araña decía y este qué le pasa, por qué me está tomando fotos, si más bien la gente lo que hace es como matarme, ¿no? Exacto, y yo así tomaba la fotito de la araña, hacía, hacía varias cosas, entonces así fue como yo empecé en esto, ya después se me dio la oportunidad en donde estoy trabajando ahorita, que es el periódico de La Crónica, de entrar a hacer prácticas profesionales y así es como estoy trabajando en esto. Mencionas este periódico de La Crónica de hoy, ¿cuándo entraste a este periódico? Entré en 2008. Ya tienes buenos añitos en el periódico, entonces entraste haciendo prácticas y se dieron cuenta que ese es un excelente trabajo. Sí, claro, cuando yo entré al periódico yo empecé, de hecho empecé escaneando negativos, todo el archivo del periódico que es negativo, yo empecé escaneándolo, me ponen a escanearlos, ya pues era un… es agradable pero también es muy estresante porque es estar todo el día ahí poniendo negativo por negativo, para que salga, que la computadora lo lea. Bueno, pero es que también el periódico necesita tener un resguardo, ¿no? Claro. De todas estas fotografías. Claro que sí. Y ya, ¿en qué momento te dicen ahora vamos a sacarte de este trabajo estresante y un poco aburrido y vamos a lo bueno, vamos a salir a la calle a tomar fotos, a que las traigas y a que salgan en el periódico? Bueno, como al medio año de que yo llegué al periódico, más o menos, fue cuando me dijeron, ¿tienes cámara? Sí, me acabo de comprar una, me dicen, ok, te toca… mis primeras órdenes fue ir a la asamblea legislativa a una comparecencia. Algo muy divertido. Yo no sabía qué hacer ahí. Claro. Me metí entre cámaras y me dijeron, no te muevas, porque nos estás moviendo. Y yo me quedé así de, ¿qué hago, no? Y ya, como pude, fue cuando empecé a ver cómo se hacía más o menos esto del fotoperiodismo, porque no es lo mismo estar en tu casa y tomar la foto de la arañita, a tomar la foto a un político. No podríamos comparar mejor araña con otra personalidad. Bueno, claro. No, mejor. Sí, Jorge, por favor. Sí, tienes toda la razón. Es que hay muchas clasificaciones, ¿no? Puede ser foto de paisajes, no sé, foto de mercadotecnia o para la publicidad. Foto de estudio. Publicitaria. Y esta clase de fotografía es como… debes de captar el momento exacto, la expresión exacta, porque tú al momento de abrir el periódico y ver la imagen, si la imagen no me dice nada, entonces casi, casi se podrá decir que la nota pierde como que también esa importancia, ¿no? Exacto. Para tener una muy buena nota, debes tener también una muy buena foto, ¿no? Así, en una imagen tienes que… la imagen te dice todo. Leyendo la pura cabeza de la nota y ves la imagen, te empiezas a imaginar más o menos por dónde va y qué fue lo que pasó. Y gracias a eso me puede llamar la atención leer la nota y saber bien la información o simplemente cambio de hoja y punto, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Cómo trabajas en el periódico? ¿Tienes un horario establecido o va en base a que hoy hay evento en tal lugar y tienes que tomar fotos, de ahí llegas y no sé, las entregas, las revisan, ¿cómo es la dinámica en el periódico? Bueno, nosotros en el periódico no tenemos un horario fijo. Yo puedo empezar hoy a las siete de la mañana y terminar a las once de la noche, ¿no? Haciendo, no sé, me puede tocar un foro de todo el día o hay veces solamente me puede tocar, me pueden tocar dos entrevistas, ¿no? Y ya terminé. Llego al periódico, entrego las fotos y ya me voy. Así aquí no tenemos horario ni de entrada ni de salida. Y así puede ser, o sea, depende, también me mencionabas que, por ejemplo, cubres eventos culturales, ¿no? A ti te tocan estos y a otro fotógrafo le tocan otro tipo de eventos. Sí, 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 sí. La agenda se reparte, la agenda se hace un día antes, en la noche y depende lo que haya, es lo que el editor, es lo que el editor decide qué hacemos cada quien, en el periódico. Se reparte la agenda. Si tienes eventos tranquilos, por ejemplo, estos que me mencionas, de ir a tomar fotografías a un político, un evento cultural, en donde a lo mejor es cansado porque es estar todo el día, pero no corres tanto riesgo, ¿no? Ya conoces a tus compañeros, ya sabes quiénes tienen buen carácter, quiénes te van a golpear y a quitarte a un lado porque también ellos quieren la mejor fotografía, la mejor toma, la mejor imagen, pero también hay eventos en los que me imagino que ha de ser bastante complicado, que la adrenalina está a lo máximo y que has de decir, híjole, hasta mi pellejo está de por medio, ¿no? Mi cámara, mi seguridad, mi vida y ¿sí has cubrido este tipo de eventos? Sí, claro, sí me han tocado hacer eventos de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, me han tocado ir a operativos con la marina a otros estados. Me tocó una vez ir a Mazatlán porque incautaron 50 mil litros de ferina líquida. Entonces, pues ya, nos citan en el hangar a tal hora, nos vamos a Mazatlán y de Mazatlán fueron 20 minutos en helicóptero, pero aquí el peligro es que luego, bueno, la gente que, narcotraficantes, no sé, como les quieran llamar, ponen cables de acero, de cerro a cerro para que se atoren los helicópteros y caigan. Entonces, sí me ha tocado así muchas veces eso, que la adrenalina la traigo muy arriba, por ejemplo, en desastres así que se inunda, no sé, Catepec o cosas así que se llegan a inundar Chalco, pues hay que meternos. Y luego sin equipo es muy difícil. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Así con la ropa que traes? Sí, el agua arriba de las rodillas. Qué complicado es esto. Y sobre todo que también al momento de vivir este tipo de eventos no nada más es, tú vas mentalizado en que tienes que captar la imagen, tienes que cumplir con tu trabajo, pero también no te da esta sensación de querer ayudar o de querer involucrarte en este tipo de eventos. Sí, claro, sí, a mí sí me han dado muchas ganas de ayudar en ocasiones, porque sí, no puedes dejar a alguien que, no sé, tiene el agua hasta el cuello y no puede salir, o sea, puedes hacer la foto, pero no lo puedes dejar ahí, no es nada humano. Claro. Cuando, bueno, tengo un ejemplo, igual no ayudamos mucho, pero ayudamos. Fue cuando el terremoto en Haití, empezamos, llegamos a la embajada y empezaron a descargar camiones con víveres. Entonces, nosotros hicimos nuestro trabajo, pero como ya no podía la gente, pues les empezamos a ayudar a descargar, a descargar todos los víveres y poner, bueno, ya la embajada estaba llena, los pasamos a la calle. ¿En serio? Ajá. Y bueno, no me voy a mi trabajo a entregar mis fotos hasta que termine de ayudar. Exacto, y hasta que terminamos ya nos fuimos. Muy bien. La otra vez que agente contigo esta cita, me dijiste, estos días no puedo porque tengo cierre. Para las personas que nos están viendo, ¿les puedes explicar qué es un cierre en un periódico? Ah, claro. El cierre del periódico, bueno, es que aquí en el periódico lo llevamos por dos etapas, cierra primer tiro y cierra segundo tiro. Primer tiro es ciudad, se tiene que ir a las nueve de la noche, por lo regular ciudad, espectáculos, cultura, academia, son los que se van más temprano. Y el segundo tiro es el que se puede ir hasta las doce de la noche, que es la portada, no sé, la portada a cualquier hora puede cambiar. Nacional, que también puede cambiar las cosas en los estados. Negocios también creo que cierra el último. Deportes. Ah, deportes también tienen que cerrar al final porque luego esperan partidos, esperan resultados, entonces son los últimos que cierran también ellos. Estas noticias que a los chicos casi no les gusta, ¿verdad? Exactamente. Pues estamos muy contentos de que las escuelas ya estén conectadas. La técnica 30, 69, 56, 73, la 10, la 103, la 22, 64, 96, 53, 26, 68, la 6, la 66. Ay, me pusieron la 6 y la 66 juntas y es como, ¿qué significa esto? La técnica 120, un saludo muy especial a la técnica 120, a la 3 y a la 78. Gracias por estar con nosotros. Jorge, tienes, tienes mucho público. Muchas gracias. Técnica 73. Nosotros consideramos que una fotografía capta detalles, visualmente podemos detectarlo, mientras más la veamos, más vemos aspectos, información y hasta sentimientos y hasta algunos detalles, ¿no? Que a primera vista a lo mejor no lo ves. Técnica 3, la fotografía la vemos, la analizamos, la encontramos detalles dependiendo del estado emocional en que nos encontremos. Técnica 3, de nuevo una pregunta, ¿cómo es el proceso y la selección de una fotografía para que salga en un artículo o en una nota en un periódico? Muy buena pregunta, Técnica 3, qué bueno que están poniendo atención? Bueno, la técnica, para seleccionar una fotografía, mira yo, yo tomo por evento puedo tomar 50 fotos, ¿no? o menos, por evento, entonces yo llego al periódico y yo hago mi selección, o sea lo que a mí, yo hago mi selección, lo que a mí más me guste, es lo que voy a bajar, que sería, pone tu 10 de 50 fotos bajo 10, ¿no? Y de esas 10, el que va a seleccionar qué foto va a entrar al impreso al otro día, es el editor de fotografía, mi editor es el que decide, mete esa, dice vamos a revisar tu material, ya, revisamos el material, me dice mete esa, ¿no? Ya pon la tal página y ya, y ya así es como entran las fotos al impreso. Ok. O pueden entrar dos o pueden entrar más, depende del evento. Y depende de lo inspirado que estabas ese día también. Claro, también. Técnica 78, uno debe saber cuando una foto es buena, cuando la ves por primera vez, claro, la tomas, esa es la maravilla de hoy en día, ¿no? De la tecnología, tú tomas la foto, la revisas a ver si la tomaste bien, si no la repites o vuelves a tomar un millón de fotos. En cambio, antes con los rollos, pues tomaste una y es como un volado si salía bien o salía mal. Claro, antes con los rollos lo que hacían era, te daban dos rollos para todos tus eventos. O sea, ya tenías, ya tenías, eran 72 fotos, tenías que con dos eventos repartirlos, ¿no? Y luego si te sobraban, guardarlas. Qué complicado es esto. ¿Nos podrías presentar, por favor, a tu cámara con la que me imagino que trabajas todo, todo el tiempo? Si quieres, yo te agarro el micro, tú la, tú la detienes. Esta es mi cámara. Ok, muy bien, vamos a mostrársela a la, es un niña, vamos a mostrarla a la, a la cámara. Es una niña bastante, con un zoom bastante grande. Pues, más o menos, pero es muy buena. Claro, porque también lo que estoy viendo es que es tanto manual como automática la cámara. Claro. Ok. ¿Qué es lo, qué es manual y qué es automático para las personas que no, que no saben? En esta parte, si quieres yo la agarro, la cámara. Ay, pesa un poquito. Aquí es lo que te dice, bueno, aquí. A ver, espera, aquí, ajá. Esto es lo que te dice, la P es program, la P hace todo. Ok. El cuadrito verde es automático, ese también hace todo. De hecho, hacia, hacia el lado izquierdo de ustedes, del, del cuadrito verde hacia el lado izquierdo, todo sería automático, ¿no? Ajá, exactamente. Y hacia el lado derecho todo es manual. Ajá, ya empiezas a ver, verlo manual. Yo siempre la uso en M, que es manual, así llamamos mi diafragma, mi velocidad, todo. Hay cosas que deberíamos, bueno, deberías explicar para que los chicos aprendieran. Por ejemplo, ¿cómo, cómo, qué es un encuadre, qué es un, este, en este cuadrito va saliendo la velocidad, ¿no? La velocidad, tu diafragma. El diafragma. ¿Qué es el diafragma? El diafragma, el diafragma es como, es como tu pupila, ¿no? Cuando, bueno, en la noche tu pupila se dilata, se abre y se abre para que entre más luz y puedas ver mejor. Lo mismo pasa con el diafragma. Con la cámara. Lo mismo es el diafragma de la cámara. Entre más, entre más cerrado esté, menos luz va a entrar. Y entre más abierto esté, más luz va a entrar. Y ese es donde se combina con la velocidad de obturación. Eso. ¿Qué es velocidad y qué es obturación para que los chicos vayan aprendiendo? Es como un curso express de fotografía. Bueno, la velocidad, la obturación es la velocidad de tu cámara. Ajá. Entonces, este, lo que tienes que hacer, si cierras mucho tu diafragma, pues tienes que tirar, este, a velocidades más bajas. Y es cuando puedes hacer efectos. Lo mismo pasa, es al revés. Entre más abres tu diafragma, tiras a velocidades más altas. A ver, para que entiendan esto de las velocidades y de abrir el diafragma y demás, sería algo así como cuando ustedes ven un barrido, no sé, en una foto de fútbol, ¿no? Y ven un barrido. ¿Qué es un barrido? Bueno, que ven que la pelota va volando y lo de atrás se ve, este, como difuminado, ¿no? Esto, esto lo puedo hacer manualmente. Manualmente, porque en automático no puedes, en automático lo que hace tu cámara es, este, te acomoda las velocidades, te acomoda el diafragma, te acomoda el ISO, te acomoda todo. Entonces, no, no es, no puedes hacer, este, hacer barridos, no puedes hacer congelados, golpes de zoom, no se puede hacer eso. Claro. Bueno, el, el rapidísimo, porque ya se nos está acabando el tiempo, el zoom, más o menos cuánto cuesta un zoom de, de, de estos. Bueno, este lente nuevo vale aproximadamente 15 mil pesos. Ah, bien poquito. Sí, claro, poquito. Casi nada. No. No se preocupen. Pero bueno, si a los chicos les interesa hacer esto, pueden conseguir este, en este lente es muy bueno por el diafragma, porque es 2.8, es muy abierto, pero si los chicos quieren conseguir cámaras, pueden conseguir cámaras usadas digitales, que son muy buenas, porque o sea, el cuerpo, esto, esto es lo que se devalúa y los lentes tardan más en devaluar. Claro. Entonces, pues conseguir lentes más baratos, hay lentes mucho más baratos que son, que son de mucho más zoom que este, y son mucho más baratos nuevos. Claro. Entonces, hay tips, chicos, si quieren comprar alguna cámara, pedírsela a los reyes, a Santa Claus, o, o ahora que lleguen los aguinaldos, pues ya saben, ya saben, ya les diste un tip para comprar una cámara. Técnica 78, ¿qué evento ha sido el más emocionante o el más peligroso en esta carrera de fotógrafo? El más emocionante, pues yo creo que ese de la efedrina y meterme en las inundaciones. Si es una adrenalina muy grande, si ves y así conforme te vas metiendo, bueno, conforme yo me iba metiendo al agua esa vez, más acá quería hacer más fotos y me quería meter más, pero había partes en las que sí ya no podías. Claro. Porque hay coladeras abiertas, imagínate. Y adiós, adiós Jorge, adiós fotógrafo. Adiós fotógrafo. Técnica 73, ¿qué satisfacción ha dejado realizar este tipo de actividades? La satisfacción que me ha dejado, es que han sido muchas, de verdad, así como que una en sí no… Por ejemplo, una podría ser el hecho de que si yo compro el periódico, qué emocionante sería saber que hay fotografías que yo tomé. Claro. ¿No? Y que puedo compartirlas con las personas, las personas ven el periódico y dicen ¡Ah, pasó esto! Sí, pero tú, por ejemplo, en este caso, junto con un reportero, con un camarógrafo, están con las personas que están directamente con la noticia y que se las están compartiendo a todas las personas, ¿no? Sí. Técnica 56, ¿qué profesión tan importante? Técnica 10, yo quiero una igual. Ah, pues, estar muy cerquita, pueden venir corriendo y le piden la cámara prestada a Jorge, tantito para tomar ahí unas fotografías. Técnica 66, qué bonita profesión. Sí, con eso podríamos cerrar este programa. ¿Te gusta lo que haces? Creo que viene esto ya de generación en generación y traes esto de la fotografía, pues, muy, 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 muy arraigado, son tus raíces, pero antes de empezar el programa decías cosas muy importantes, captar esto del sentimiento, la cámara, que si te pones de este lado que me tapa, que si me pongo de este lado va a salir bien, todo eso lo has aprendido conforme ha pasado el tiempo y esta experiencia, pues, supongo que cada vez te enriquece más. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué satisfacciones tienes tú de esta profesión? Ver mi trabajo publicado es una de las satisfacciones que a mí me llenan mucho, hacer, no sé, algún trabajo especial y ver toda la página publicada con mi nombre y todas son mis fotos. Claro. Buscar esos pequeños detalles que te hacen valorar más tu trabajo. ¿No te llega a pasar que tú tomas la foto, sabes que está bien tomada la foto, sabes que seguramente va a salir en el periódico del día de mañana, pero al momento ya de verlas más de cerca, ¿no te impacta la misma foto? Y decir, ¿yo tomé esto? Claro, sí, sí, me ha pasado muchas veces, porque a veces es tanta la presión que tienes, tiras muchas fotos que no, al final, bueno, me ha pasado que no las puedo analizar todas así ya, así, ver mi cámara y empezar, ahí está, ahí está, ahí no, las cosas luego suceden tan rápido que ya que llego al periódico, estoy revisando el material, empiezo a ver detallitos y empiezo a encontrar y digo, esta, esta foto me gusta y creo que esta es la que se va a ir. Y sí, muchas veces así, platicándolo con mi editor, le digo, es que esta a mí me gustó, no, ¿por qué? Por esto, esto, esto y esto. Ah, no tienes razón, va esta, mete esa. Jorge, pues muchas felicidades, gracias por venir y compartir un poquito de todas tus grandes experiencias, es un excelente trabajo el que haces, con mucha responsabilidad y creo que podrían los chicos iniciar como tú, ¿no? En la calle, con una araña, en la casa, con su mamá, el chiste es practicar, practicar todo el tiempo y aprender, digo, el hecho de que seas, que fuiste autodidacta, significa que si nosotros queremos aprender algo, lo podemos lograr, solamente falta un poco de iniciativa y de querer hacer las cosas. Jorge, muchas gracias, quisieras comentar algo para finalizar el programa. Pues no, niños, hagan lo que ustedes quieran, la verdad, sigan sus sueños, exacto, estudien, sigan sus sueños y, no sé, a lo que se quieran dedicar ustedes pueden, echenle ganas. Claro, pues muchas gracias a todas las escuelas que nos estuvieron acompañando, gracias por sus comentarios, estuvieron muy al pendiente de este programa, gracias, gracias, ojalá que descansen, que pasen un bonito fin de semana largo para que el lunes inicien, pues sus actividades ya de manera normal, abusados con esos que los están entregando calificaciones y que hayan salido un poco mal, hay que ponerse las pilas y ponerse a estudiar, están aquí en DGSTV, TV Aprendiendo, mi nombre es Nicte Navarro Toscano, este es el programa de oficios y profesiones que pasa mensualmente el próximo mes, es otra gran sorpresa y ojalá que les haya gustado el programa, gracias. DGSTV DGSTV DGSTV